Objetivo es encontrar esos espacios que ayudan y que aportan a nuestra voz para cantar, para ser liberada. Tal vez aquí no hayan tantos cantantes, o sí hay cantantes, hay actores, hay bailarines. Sobre todo se trata de eso, de poder encontrar herramientas que nos ayuden en la emisión del sonido, tener un sonido sano, un sonido expansivo, un sonido que nos lleve también ese espacio de creatividad que tanto necesitamos y que en definitiva es eso lo que nos llama cuando queremos cantar, esa liberación, esa sensación maravillosa.